Continúa ahora el debate con el segundo grupo parlamentario. Será su portavoz, Josep Antóni Durán y Lleida, el siguiente en subir a la tribuna. En principio dispondrá de los mismos tiempos pactados, 35 minutos en la primera intervención, 10 minutos en la segunda. Veremos si con él el presidente del Congreso va a ser tan flexible como lo ha sido con el líder socialista. Ha sido un cara a cara entre Rajoy y Rubalcaba que en algunos momentos ha sido interrumpido por los constantes aplausos en las filas de unos y otros y al contrario, también por los agucheos en los bancos contrarios. En su discurso, Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que España está en situación de emergencia porque la gestión del gobierno está siendo, ha dicho, desastrosa. También ha asegurado el líder socialista que España está intervenido porque el crédito sigue sin aparecer y nuestra economía no crece. Además ha planteado algunas reformas constitucionales. Por ejemplo, que el Congreso haga un planteamiento a Cataluña para recoger las sensibilidades recogidas en su estatuto, en el Estatuto de Cataluña, y ha propuesto un Estado federal. El líder socialista ha apuntado a otras reformas constitucionales, por ejemplo, para reconocer el carácter territorial del Senado o para reformar el sistema electoral buscando, ha dicho, una mayor proporcionalidad para mejorar la representatividad de los españoles. También ha habido un cruce de acusaciones entre Rajoy y Rubalcaba sobre los desahucios. Rubalcaba le reprochaba al presidente del gobierno que en su discurso de esta mañana no haya mencionado ninguna medida para frenar los desahucios. Y el presidente del gobierno le ha recordado a Rubalcaba que en los años de gobierno socialista no se aprobó tampoco ninguna medida en este sentido. El presidente del gobierno sí que ha descartado que el gobierno se plantee la dación en pago porque ha dicho que podría dañar en el futuro el acceso de las familias a las hipotecas. Turno para Durán y Lleida. El año 2012 ha sido el primer año de legislatura del gobierno del Partido Popular. Un año muy complicado para la sociedad española, para las familias, para los trabajadores, para las empresas. Si me permiten la expresión, ha sido un anus horribilis desde la perspectiva económica, social y política. Para enfocar este debate, señor presidente, he tomado como referencia sus intervenciones en el debate de investidura. Me parece un procedimiento que nos permitirá comparar y evaluar lo que ha sido este año y mes y medio de gobierno. Decía entonces en ese debate, señor presidente, y leo textualmente, que no podía empezar por otro lugar que por la cifra más dramática de las que definen hoy nuestra situación económica y social. Me refiero, señorías, al paro. Acabo con la cita textual. Estaba entonces de acuerdo y, lamentablemente, debo seguir estándolo con usted. El problema más dramático de nuestra sociedad es el paro. Los principales indicadores del mercado de trabajo son dramáticos. Los ha citado usted ya y, por tanto, evito repetirlos. Simplemente complementaré afirmando que hay muchos hogares dependientes de un pensionista o en otros con mucha suerte de dos, muchos jóvenes, hijos y nietos que viven de los ahorros de sus padres o abuelos, poniendo una vez más en valor la familia como principal garante del bienestar social. El ahorro y las pensiones de mucha gente, de la gente mayor, son el colchón de seguridad. Sin ello, muchas familias serían todavía más pobres. Un panorama, por tanto, señor presidente, aterrador. Añadía usted en el debate de investidura que las cifras que teníamos significaban que el millón de personas sufrían el drama humano del desempleo. Pues hoy, señor presidente, el drama es superior. Todas sus previsiones tras un año de gobierno se han agravado. Los primeros meses abordaron, se ha hablado de ello extensamente en la Cámara, una de las prometidas reformas estructurales, la laboral. Sabe usted que al final la compartimos, como habíamos compartido las reformas laborales con el Partido Socialista. Siempre habíamos defendido la tesis que teníamos un problema estructural. Algo fallaba cuando simplemente doblábamos las cifras de paro europeas, cuando el paro juvenil era también, trágicamente, el doble del europeo. Recordarán, obstante, al hablar de nuestra aprobación de la ley y de la reforma laboral, que la compartimos a partir de ciertas modificaciones que introdujimos a sus planteamientos iniciales. Una reforma laboral que ni gustó a los sindicatos, ni tampoco a quienes querían y siguen queriendo una desregularización de las relaciones laborales, pero que debería haberse acompañada, y eso lo hemos dicho reiteradamente en esta Cámara, de un plan de choque para el empleo. Reiteradamente propuesto por este grupo, y que ustedes han impedido que prosperara sin presentar jamás alternativa de cambio alguna. El primer punto de la conclusión del último Consejo Europeo, al que después se le referencia, anuncia que fomentar el empleo es una prioridad para la Unión Europea. Pues bien, ahora el Gobierno, presionado por la realidad y presionado por la Unión Europea, presenta y plantea tímidas medidas destinadas a la creación del empleo juvenil. Bienvenidas sean, pero no son suficientes. En materia de empleo necesitamos más ambición. Necesitamos que también se incluya a los mayores de 50 años y a los parados con higos y a los largos de duración, de larga duración. Recuerde, señor presidente, en este sentido, algunas de nuestras propuestas del plan de choque que cayeron han caído siempre en saco roto. Subvención de 5.000 euros, como se hizo en Francia, para aquellas pymes y autónomos que creen un puesto de trabajo. Compatibilización del trabajo tiempo parcial al 50% con el cobro de la prestación de desempleo, también al 50%. Capitalización universal del 100% para nuevos proyectos. En el debate de investidura, señor presidente, hablaba también de que el Gobierno cometería con urgencia la reforma de estabilidad presupuestaria. Las Administraciones no deben gastar por encima de sus ingresos, ya que hacerlo significaría transferir a nuestras próximas generaciones el pago de nuestras deudas. Este es el principio que compartimos y el que nos llevó a aprobar el proyecto de ley presentada por el Gobierno. Pero el principio tiene su desarrollo y aquí el Gobierno ha tenido, a nuestro juicio, un comportamiento desleal, egoísta, sectario e ideológico. Y me explicaré. Ha distribuido con malicia los objetivos del déficit entre Administraciones. Ha centrifugado los esfuerzos de austeridad hacia las territoriales. Es necesario ser más leal, señor presidente. El Gobierno no puede pedir a las Administraciones ir todos a la una en el esfuerzo de la austeridad y, a continuación, dejar el esfuerzo para los demás. Para afrontar la consolidación fiscal, el Gobierno ha tenido en cuenta tres líneas de actuación. Primera, aplicar un brutal aumento de la presión fiscal, que va a permitirles recaudar 41.000 millones de euros. Y toda esa recaudación va a ser destinada única y exclusivamente a la Administración central. Como si fuera esta la única afectada por la crisis y con problemas para reducir el déficit. Las comunidades autónomas no van a ver ni un euro, aunque sea de impuestos que ellos tengan una participación. Primera, deslealtad. Segunda, han fijado en los objetivos muy restrictivos del déficit para las comunidades autónomas y corporaciones locales. Y muy previsivos para la Administración central. Es el segundo ejemplo de deslealtad del Estado. Es injusto y arbitrario imponer el 0,7% de las comunidades autónomas del objetivo global negociado con Europa del 4,5%. ¿Cuál debería ser, de manera objetiva, el reparto equitativo entre Administración central y comunidades autónomas? Sabiendo, señor presidente, que el gasto autonómico no es inferior a un tercio del gasto total, lo razonable sería un tercio para las autonomías y dos tercios para la Administración central. Por tanto, un 1,5% y un 3% respectivamente. Deslealtad e inmoralidad, si me permite, política, por supuesto, porque el reparto injusto del déficit hacia las comunidades autónomas obliga a políticas dolorosas que provocan gravísimos sufrimientos a muchísimos ciudadanos. Y tercera línea de actuación. Aplicar una brusca reducción de transferencias del Estado a las comunidades autónomas. Así, el Estado reduce su déficit, mientras que las comunidades lo incrementan. Es un tercer ejemplo de deslealtad. La conclusión a esta primera observación es que, para el Gobierno, la reforma para la estabilidad presupuestaria está sirviendo a su objetivo ideológico de reforzar la Administración central y debilitar la autonómica. Y una consecuencia muy cruda de esta decisión ideológica es que su Gobierno ha establecido, además, que debe ser el gasto social el que mayor ajuste debe asumir. Otra, señor presidente, de las reformas prometidas fuera del sector financiero. Para su saneamiento, reconocemos la complejidad de tal objetivo. Sabemos, además, que los desaciertos acumulados antes y después del inicio de la crisis han agravado tal complejidad. A veces, no obstante, pensamos que ustedes solo piensan en estabilizar el sistema financiero con los recursos procedentes del rescate bancario. ¿Por qué razón, señor presidente, no han adoptado a ustedes una sola medida destinada a garantizar crédito para las pymes y para los autónomos? Y recuerde, le he aportado muchas propuestas, más de media docena, en sus comparecencias en debates europeos. Y sin crédito, pymes y autónomos, no habrá recuperación. Hoy las ha prometido. Pero explíqueme por qué, señor presidente, debo creerle hoy lo que promete y ya prometió hace año y un mes y medio. Me preocupan también los elevados costes de la reestructuración para los contribuyentes, como me preocupa la situación de quienes fueron engañados con la compra de participaciones preferentes. Fue nuestro grupo quien propuso en su día la creación de una subcomisión y, a raíz de ello, entidades financieras no intervenidas por el FROP han buscado solución. Pero falta muchísimo por hacer. La semana pasada, en esta misma casa, afectados y miembros del Ayuntamiento de la ciudad de Mataró nos exponían a los grupos parlamentarios la situación derivada de la antigua Caja Layetal. Es, por tanto, imprescindible poner los recursos suficientes para que las comisiones de arbitraje actúen con la máxima rapidez y celeridad. En su investidura también, señor presidente, habló de un paquete de medidas económicas empezando por el sector público. Debo reconocer que, si bien no ha hecho nada o casi nada para reformar el sector público, no descansa en invadir, y después se lo voy a demostrar, constantemente el terreno competencial de las comunidades autónomas, reforzando, eso sí, una administración, la central. Ustedes van reforzando al Estado para recentralizar, para controlar más. No han hecho una reforma estructural del Estado. Se han suprimido, cierto, algunos puestos de consejos de administración, pero prácticamente no se han suprimido organismos, ni se han simplificado estructuras, ni se han suprimido como se debiera empresas públicas. ¿Por qué no se suprimen ministerios? Recientemente el Parlamento Europeo aprobó, señor presidente, un informe que seguro que conoce, donde se hace hincapié en la necesidad de que las administraciones del Estado, sin competencias en determinadas materias, redujan sus infraestructuras administrativas. Empiecen, por tanto, a mirar las entrañas de su administración y aparquen la actitud de ordeno y mando hacia las demás administraciones que nada contribuye, ni a generar confianza, ni a su correcto funcionamiento y, por supuesto, a la salida de la crisis. Permítame, en este sentido, tal como le dije antes, que recuerde algunas iniciativas legislativas para ejemplarizar ese afán recentralizador. Unidad de mercado es una de sus obsesiones, señor presidente. Tanto que se convierte en un síntoma, no el único, de que para ustedes el grado de descentralización ha llegado a un límite al que nunca debiera haberse llegado. Por una simple razón, porque es una amenaza a su concepto de unidad nacional. Yo les propongo, como hacía el profesor Germabel, antiguo miembro de esta Cámara, que hable directamente de unidad nacional en lugar de unidad de mercado. Así, al menos, nos entenderíamos mejor. Nos oponemos, señor presidente, a la cooperación forzosa, a la armonización por parte del Estado. Su anteproyecto de unidad de mercado no es una ley de armonización encubierta que pudiera venir impuesta no ya por el Estado, sino incluso por otra comunidad autónoma, probablemente la que menos requisitos establezca para el acceso a una actividad económica o a su ejercicio. Establecen en esa ley o proyecto de ley un régimen excepcional de recurso contencioso administrativo donde el órgano jurisdiccional competente no se determina en función del autor del acto o disposición impugnada, sino en función del recurrente. Con ello, se pretende, por tanto, sustraer el conocimiento de los actos de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas para atribuirlo a la Audiencia Nacional, vulnerando así el artículo 152 de la Constitución Española. Se atribuye, por otra parte, a la futura Comisión Nacional de los Mercados y Competencia la competencia de provocar automáticamente suspensión pública inicial de la disposición, acto o resolución impugnada, una imposición al Poder Judicial que vulnera otro artículo de la Constitución, concretamente el artículo 117. ¿Cómo puede después decirse, señor presidente, como decía usted esta mañana desde esta misma tribuna, que hay que hablar de respeto a la Constitución cuando ustedes en un proyecto de ley la impugnan gravemente? Tenemos como ejemplo Estados Unidos, cuando hablamos de unidad de mercado. El informe doing business del Banco Mundial sitúa a España en la posición 136ª en el ranking de 185 países del mundo en términos de facilitar a las empresas crear nuevos empleos. ¿Es la ley del mercado que ustedes preparan una solución a dicho problema? El Gobierno la justifica aludiendo a los costes burocráticos derivados de cada comunidad autónoma, porque tienen sus propias leyes y reglamentaciones. Pues bien, en Estados Unidos, que ocupa la posición 13ª en el citado ranking del Banco Mundial, no se aplica una ley de mercados como la que ustedes pretenden. Si una empresa quiere operar en Estados Unidos, en diversos estados, es necesario que complemente en todos y cada uno de ellos los distintos requisitos impuestos por cada uno de ellos. Si una empresa opera en los 52 estados, sí, señor ministro de Defensa, si quiere después hace uso de la palabra, si quiere operar en cualquiera de los estados, tiene que cumplir los requisitos de ese respectivo estado. La ley orgánica de la reforma educativa, su anteproyecto es otro ejemplo de recentralización del Estado. No discutimos para nada la necesidad de mejorar los resultados educativos de los alumnos. Lamentamos, en cualquier caso, la incapacidad para llegar a un pacto, una vez más la incapacidad. No es una acusación a este Gobierno, a todos los gobiernos que han tenido en esta Cámara representación. Lamentamos perder la oportunidad para un acuerdo educativo que permita estabilidad al sistema. Ustedes tienen todo el derecho a presentar y aprobar una nueva ley de educación. Pero no aprovechen que el pisuerga pasa por Valladolid para legislar de una manera inequívocamente recentralizadora y homogeneizadora. Para muestra un botón, señor presidente, en la memoria de la ley hay nueve páginas dedicadas a la nueva educación secundaria, catorce a las sentencias sobre la lengua en Cataluña y más de veinte referidas a la modificación del reparto de competencias. Su reforma educativa ha sido rechazada, por otra parte, por todas las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular, a las que no les ha tocado, lógicamente, otro remedio que acatar el ordeno y mando del ministerio. Fíjese que con el voto en contra de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias, se está poniendo de manifiesto que un 45% de la población escolar rechaza la reforma. Hagan, si quieren ustedes, una nueva ley de educación. Ojalá que fueran capaces de pactarle con las principales fuerzas políticas de esta Cámara para garantizar la durabilidad en el sistema educativo. Háganlo, no obstante, respetando el marco competencial vigente. Y, sobre todo, señor presidente, retiren la parte referente a la especificidad lingüística del sistema educativo catalán. Tienen el aval científico de la UNESCO, tienen el aval político de la Comisión de la Unión Europea y tienen el aval práctico de sus resultados. Y, sobre todo, tienen el apoyo unánime de la comunidad educativa, exceptuando docena y media de familias. No se entrometan, y lo digo con todo el respeto, en algo tan sensible como es la lengua y la cultura catalana. Cometen un grave error. Retiren esa parte del proyecto de ley, señor presidente, y adecúen el resto al marco competencial. Otro ejemplo de recentralización. Señor presidente, lo tenemos en el anteproyecto de ley de racionalización y... Perdón, un momento, señor diputado. Ruego silencio, por favor. No quiero conversaciones en los pasillos. El que tenga que hablar, que vaya al bar. Decía, en el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, vulneran ustedes la competencia exclusiva de esa materia que algunos estatutos otorgan a sus gobiernos, como es el caso de la Generalitat. Vulneran el principio de autonomía local, y no ignoren que también vulneran los contenidos competenciales que la Carta Municipal otorga a la ciudad de Barcelona. Además, intentan trasladar a la opinión pública una imagen, a nuestro juicio al menos, distorsionada y, por supuesto, injusta de la Administración local. Y hay miles y miles de personas que, sacrificadamente y sin remuneración alguna, dedican parte de su tiempo a servir a su comunidad. Ocúpense, por tanto, como antes decía, de poner orden en la Administración del Estado. No se acaba con los proyectos expuestos la voluntad recentralizadora de su Gobierno. Sucede lo mismo con la ley de transparencia, materia en la que ya está legislando Cataluña. O sucede con la regularización de los horarios comerciales. Dejen que cada comunidad autónoma decida de acuerdo con sus competencias. Dejen que en Cataluña podamos conciliar los derechos del consumidor con la defensa del comercio de proximidad familiar tradicional. Y no teman por la unidad de mercado. Me remito, una vez más, a los Estados Unidos, donde cada Estado tiene su normativa propia y no por ello deja de ser la primera potencia del mundo. Y no hablen, señor presidente, del principio de igualdad para recurrir el euro por receta, es decir, para privar a Cataluña o a Madrid de tener más ingresos para atender las obligaciones que ustedes imponen con injusta proporción a nuestro entender de reducción del déficit público. Nos obligan a gastar menos, no nos permiten participar ni en un euro en la subida de los impuestos participados por las comunidades autónomas. Y después, no nos permiten la corresponsabilidad fiscal que tantas veces utilizaron para ir contra las comunidades autónomas. ¿Se acuerda que siempre decían que era muy cómodo gobernar las comunidades autónomas porque no ponían impuestos y echamos la culpa al gobierno central? Y ahora, cuando los ponemos, ustedes recurren al constitucional. Y sobre todo, insisto, no utilicen el manoseado principio de igualdad. ¿O es que usted cree que todos somos iguales a la hora de tribuar en el IRPF? ¿O es que somos todos iguales a la hora de pagar los servicios de agua potable? ¿O es que todos somos iguales a la hora de pagar autopistas? ¿O es que todos somos iguales a la hora de recibir ciertos subsidios? No, señor presidente. No somos iguales. Algunos pagamos más y recibimos menos a cambio. Permítanme, regresando y retomando su discurso de investidura y también, en este caso, el programa electoral, recordarle que usted se comprometió ante esta Cámara a definir un marco fiscal más adecuado a las necesidades de los emprendedores. Con prolongados aplausos de su grupo parlamentario, hablaba de compensación de deuda similar al de la cuenta corriente bancaria, ya propuesto, por cierto, antes por nuestro grupo parlamentario. Y prometía la reforma del IVA para autónomos y pymes hasta que no hubiesen cobrado la factura, no debían pagar el importe del IVA. ¿Cuáles han sido los resultados de su gobierno en el apoyo al emprendedor y, particularmente, en la política tributaria? Ninguno, a nuestro juicio, señor presidente. Ninguno. Idéntica promesa repetida hoy por usted con los mismos prolongados aplausos. No solamente no ha hecho lo que prometió, sino que cuando Convergencia Unión le ha propuesto un proyecto de ley de apoyo al emprendedor o la modificación del IVA en los términos que hace un año usted se comprometió en esta Cámara, su grupo parlamentario ha votado en contra. Además, ustedes, como antes dije, han protagonizado una subida de impuestos que podrán recaudar 41.000 millones de euros, 8.000 de ellos, por cierto, en Cataluña, sin un céntimo para las comunidades autónomas. Su partido en Cataluña critica el incremento fiscal que aplica al Gobierno y se quedan tan anchos ante la subida fiscal más alta de los últimos años que ustedes han protagonizado. Una subida del IVA que afecta a sectores sensibles como el de la cultura, el turismo, como bien sabe, vital para nuestra economía en estos momentos, castigado también por las tarifas aéreas. A todos también esa subida del IVA afecta, también a los débiles. Ha subido el IRPF castigando a las clases medias. Incrementan las retenciones del impuesto de sociedades que obligan a las empresas a adelantar en torno a 3.000 millones de euros en detrimento de su liquidez. Hasta la fecha eran autónomos y pymes según valoración de las entidades que les representan en 2.000 millones de euros quienes financiaban al Estado. Ahora se suma a ello lo que hace referencia a las retenciones del impuesto de sociedades. Y otra cuestión, señor presidente, que no sé si recordará, se la pregunté en una sesión de control un miércoles hace ya tiempo. Se sigue sin ser diligente en la devolución del IVA por la exportación. Puede llenarse la boca de palabras en favor de la internacionalización y de la exportación, pero ustedes no son diligentes a la hora de devolver el IVA por la exportación. Esta misma semana, hablando de apoyo a los emprendedores, nuestro grupo ha vuelto a presentar dos nuevas propuestas legislativas. Una, para que el IVA se pague cuando se haya cobrado la factura, a ver si de una vez por todas nos hace caso, señor presidente, la otra referente a nuestro constante empeño de apoyar al emprendedor. Sin emprendedores no hay creación de riqueza, ni puestos de trabajo, ni distribución social de lo recaudado. Les proponemos que en los próximos cuatro años de actividad el emprendedor nuevo tenga una extensión fiscal del 75% de sus beneficios y ser autónomo o contratante de terceros tenga una bonificación del 90% sobre las cotizaciones a la seguridad social en el primer año y del 75% para el segundo y del 50% para el tercero. Y proponemos en esa iniciativa legislativa incentivos fiscales para los inversores que inicien su negocio, propuestas de gran relevancia que ayudarán también a combatir el paro juvenil. Es la hora de ayudar a crear empresas, señor presidente. Hemos rescatado bancos, necesitamos rescatar empresas, necesitamos crearlas de nuevo. Hay también que destacar algo que usted no dedicó hoy en la mañana ni media palabra. Falta una política industrial capaz de frenar la destrucción de tejido productivo. Es necesario impulsar la reindustrialización que priorice la búsqueda de alternativas industriales a procesos de deslocalización. Proponemos y así lo manifiesto ante esta Cámara la creación de un fondo de reestructuración para refinanciar empresas viables actualmente en crisis por falta de financiación. En materia energética de la que sí he hablado, determinante, como usted también ha señalado, en la competitividad de nuestras industrias, de nuestras empresas, reconozca la especificidad de la cogeneración y la revisión de su regulación y recuperen el mix energético propuesto por esta Cámara en la anterior legislatura. Una propuesta que salió a iniciativa precisamente de su grupo y del que yo represento en la pasada legislatura. Insistimos también hablando de política industrial, hablando de valor añadido en el llamado gasto productivo. Las políticas de I más D más I forman parte del mismo. No se está priorizando a juicio de este grupo parlamentario de manera adecuada ni suficientemente contundente. Las políticas de I más D más I han de formar parte del plan económico de salida de la crisis. Es aquí donde nos jugamos nuestro crecimiento y nuestra competitividad. La I más D más I requiere nuestro juicio de un cambio cuantitativo y de un cambio cualitativo, de más recursos y de un cambio de modelo. Necesitamos, por otra parte, señor presidente, estimular inversión y consumo para fortalecer nuestro tejido productivo y nuestra economía. Han ampliado la prórroga del plan PIBE para la renovación del parque de vehículos. Muy bien. Felicidades, señor presidente. Pero ¿por qué no hacerlo también en otros sectores? ¿Por qué no un plan renove para bienes de consumo duradero, para lavadoras, frigoríficos, electrodomésticos en general? ¿Y por qué no un plan de rehabilitación de energía de edificios? ¿Por qué no un plan para la biomasa? Todos ellos con ahorro energético y ahorro de costos. En definitiva, señor presidente, de esta crisis no vamos a salir sin el apoyo específico a la economía productiva. Que la crisis nos sirva para aprender la lección, ni con la economía especulativa del pelotazo, la de hacerse uno rico de la noche a la mañana sin esfuerzo, ni con la economía del subsidio vamos a salir del atolladero y menos vamos a garantizar un futuro sostenible económicamente y socialmente para las futuras generaciones. O apoyamos a los que producen y crean riqueza en su actividad a partir del riesgo, del esfuerzo e incluso del fracaso o no hay futuro. Permítanme abordar algún ámbito sectorial particular, el sector agroalimentario, pesca y ganadería, señor ministro. No se puede catalogar a nuestro juicio el sector como estratégico y presentar un presupuesto regresivo y alejado de la voluntad del sector y de la complejidad que atraviesa. Un proyecto que reduce líneas dedicadas al desarrollo rural a la afinación de ICO. ¿Dónde queda a partir de esta realidad presupuestaria la incorporación de jóvenes y mujeres? ¿O cómo quedan las partidas para mejorar competitividad, calidad e innovación y fomento de la reindustrialización agroalimentaria? ¿Por qué con la bajada los seguros agrarios hacen todavía más vulnerable el sector? Habiéndome referido, señor presidente, a diversas políticas sectorales, quiero hacerle ahora respecto a la política social. Los resultados de la política social de su gobierno han sido y serán de no corregirse y no hacerlo con rapidez nefastos. Ustedes han utilizado dos instrumentos en política social, la irracionalidad y la reducción de las transferencias a las comunidades autónomas. Desde la perspectiva de la irracionalidad hay dos ejemplos gravísimos. El primero es la supresión de la universalidad de la sanidad. Con la reforma que ustedes han aplicado solo tiene derecho a sanidad aquel que tenga tarjeta de seguridad social o pueda vincularse a ella, como sabe usted mejor que yo. Vulneran derechos humanos, aumentan gestión burocrática y aumentan el riesgo sanitario país porque las enfermedades no van vinculadas a tener o no tener tarjeta sanitaria. El segundo ejemplo gravísimo de irracionalidad de su política social es la política de dependencia. Han eliminado de un plumazo la totalidad de convenios que tenía el Estado con las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la atención a la dependencia. inseguridad jurídica por tanto y enorme deslealtad entre administraciones. Existe todavía un tercer ejemplo de irracionalidad. En el debate en investidura se recuerda una de sus grandes promesas. El Gobierno leo textualmente decía dará cumplimiento a uno de sus compromisos electorales la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del primero de enero de 2012. Prolongados aplausos añade el texto pues no señor presidente no ha cumplido como no ha cumplido el anuncio de que no subiría impuestos. En cuanto a la política de reducción de transferencia de beneficios a las comunidades autónomas le voy a hablar de Cataluña para que sirva de ejemplo pero podría hablarse de cualquier otra comunidad autónoma. En materia de políticas sociales la aportación del Estado a Cataluña se ha visto reducida en un 92% en los últimos tres años no simplemente por tanto con su gobierno pero de manera muy importante este último año. En cifras de los 72,8 millones de euros percibidos en el 2011 pasan a 5,8 millones en el 2013 según presupuestos generales del Estado. Esta dramática reducción de la aportación estatal afecta a todos los programas sociales de bienestar y familia al plan de servicios sociales básicos al proyecto de intervención social al de prevención de marginación e inserción del pueblo gitano al plan de dependencia al fondo de acogida integración y refuerzo de los inmigrantes y no debe olvidarse señorías que la integración es básica se han hecho las políticas que se han hecho respecto a inmigración y todos en esta cámara tienen responsabilidades unos más que otros pero es importante asegurar la integración porque lo que no se gaste hoy es más gasto para el futuro y hablar de política social es también a nuestro entender como se ha hecho ya en esta cámara en el día de hoy hablar de pobreza y en especial de pobreza infantil no ha sido prioridad del gobierno a pesar de mis reiterados requerimientos de que la defienda usted aquí en el seno de la Unión Europea un dato simplemente señor presidente en Cataluña el incremento de hogares sin ningún ingreso se ha traducido en que la demanda de renda mínima de inversión haya pasado del 2010 a incrementarse en 44% respecto al 2009 y un 150% respecto al 2008 y al hablar de política social no puedo dejar de mencionar otro sector el tercer sector social que se encuentra en estado de shock también aquí reclamamos un plan de choque y por favor a ustedes que tanto les gusta pedir que se cumplan las sentencias recuerde que la audiencia nacional ha vuelto a dar la razón a la generalidad en la demanda de gestionar los fondos vinculados al 0,7% del IRPF cuando por tanto piensa este gobierno cumplir los mandatos judiciales que por cierto entre paréntesis tampoco cumplió en su día el anterior por tanto rescatamos bancos solicitamos rescate de empresas pero sobre todo rescatemos personas le hablaré ahora de la necesidad de una nueva ley de mecenazgo señor presidente lo hago expresamente al hablar de política social lo pudiera haber hecho al hablar de política cultural porque el sector de la cultura la necesita podría hacerlo también al hablar de I más D más I porque el sector también la precisa pero si lo hago precisamente hablando de política social es porque esta es una ley muy esperada por quienes desde el tercer sector intentan que podamos vivir en una sociedad más justa el 27 de marzo fecha que a usted le suena y a mí también Convergencia y Unión defendió una proposición de ley con un texto elaborado a mecenazgo su grupo la rechazó simplemente diciendo que era incompleta y que ustedes presentarían una de mejor el mismo argumento que ustedes utilizaron para rechazar nuestro proyecto de ley en favor del emprendedor pues bien nunca más se supo por tanto señor presidente para cuando la ley de mecenazgo que ustedes se comprometieron al rechazar la propuesta de Convergencia y Unión y a la vista de que ustedes no la presentan le repito o le digo hoy que vamos a repetir la presentación de la misma se ha hecho ya pero no puede mi grupo porque sería inhumano no hablar de las consecuencias que la crisis está teniendo para muchas familias que no pueden pagar las hipotecas de sus viviendas por cierto habría que distinguir entre desahucios y desalojos entre lo que es pago o impago de alquileres e impago por tanto de las hipotecas la actual situación de severa crisis ha evidenciado los graves desequilibrios existentes en la relación contractual entre recaudador y deudor de los préstamos hipotecarios el deudor no puede agregar la existencia de cláusulas abusivas el deudor ve en caso de impago de una sola cuota como el acreedor resuelve anticipadamente la totalidad del préstamo el deudor sufre la adjudicación de la vivienda a la entidad financiera por un valor muy inferior a la tasación que en su día sirvió para valorar esa vivienda y además por si no fuera poco el deudor sigue debiendo la diferencia entre el valor de la adjudicación y el total de la deuda reclamada un auténtico drama como ya se ha puesto de relieve reitero a lo largo del día de hoy hay que buscar soluciones que reconduzcan los problemas del presente pero hay que garantizar para el futuro el reequilibrio de ambas partes contratantes hay que ampliar el colectivo de personas a las que afecta el real decreto que el gobierno ha remitido a esta cámara extenderlo también a los sabalistas hay que paralizar el proceso desde su comienzo hay que propiciar una intermediación obligada entre las partes hay que establecer mecanismos de segunda oportunidad el denominado leasing social o cualquier instrumento que permita que pagando una renta renta adecuada a las nuevas circunstancias económicas de una familia o de una persona se pueda seguir viviendo en ella con el derecho a recuperar a recomprarla en su día no hay que poner y en este sentido señor presidente encontrará sentido común en nuestro grupo parlamentario no hay que poner patas arriba al sistema financiero pero los bancos han de retornar a la sociedad parte de lo que han ganado de la misma hay que reformar la legislación hipotecaria que es distinto de la concursal porque también se han confundido ambos términos hay que extender y así lo hemos propuesto desde hace dos años la legislación concursal a las familias y hay que abordar también porque no sería justo una ley de endeudamiento responsable lógicamente señor presidente no digo ni de largo que todo lo que ha hecho el gobierno lo ha hecho mal ni tan siquiera regular hay cosas que a nuestro juicio se han hecho bien algunas las he recordado debo añadir también porque no sería justo la previsión de créditos para atender las deudas de proveedores de la administración local o autonómica de estas medidas se han beneficiado muchos emprendedores se generó liquidez y no regataremos esfuerzos para reconocer permítame ya que hablo de cuestiones que ha hecho el gobierno y que valoro positivamente que lo haga también de algo que en su día ya le manifesté desde mi escaño y es la preparación de los consejos europeos y con esta afirmación de que hoy se prepara mejor que antes la agenda de los consejos europeos permítame una breve valoración de lo que ha sido el consejo europeo del 7 y 8 de febrero habla el consejo y sus conclusiones sin duda de muchas cuestiones referentes especialmente a mercado mercado internacional y acuerdos no voy a referirme a ella simplemente que el acuerdo con Estados Unidos debe ser un instrumento que le permita también a Europa no simplemente superar la crisis sino seguir liderando su posición en el comercio mundial cuando hablo de Europa debo recordar algo que usted también predica y que le ruego esfuerce y dedique la máxima energía a intentar corregir no estamos de acuerdo con la política de austeridad sí con el valor de la austeridad pero no que esta se llegue a aplicar hasta estrangular nuestra economía y provocar una ruptura de la cohesión respecto al acuerdo financiero plurianual es a nuestro juicio insuficiente lo voy a resumir con un titular señor presidente todos ganan Europa pierde ciertamente la cumbre europea poco ha tenido a mi entender de europea es la primera vez en la historia con un estado más que es Croacia que se rebajan los presupuestos de la Unión Europea el acuerdo es de mínimos y consagra eso sí la austeridad pero por otra parte hay que recordar que es simplemente la base de negociación de un acuerdo con el Parlamento Europeo una negociación que nosotros deseamos se acabe con unas partidas claras y que den respuesta a las necesidades de la sociedad europea y hablando del Parlamento Europeo quiero recordarle señor presidente una frase unas declaraciones de su presidente Martín Schulz cuando decía cuanto más se acerque el acuerdo presupuestario a la propuesta británica más posibilidades hay de que lo tumbe el Parlamento se acerca pregunto yo el acuerdo presupuestario que usted suscribió a la propuesta bancaria a mi juicio sí señor presidente respecto a España no tengo inconveniente alguno en decirle que ha salido bien parada seguirá siendo receptor como usted señaló esta mañana con un saldo neto del 2,2 0,2 perdón pero sinceramente no me parece ninguna victoria ser receptor neto lo somos por lo mal que estamos y no atribuyo esta situación en exclusiva a su gobierno el saldo positivo se debe a la menor contribución española debido a su retroceso en términos de PIB y a la recepción de fondos especiales por el paro juvenil yo preferiría tener como Estado que aportar y tener a los jóvenes españoles con empleo y por tanto con una tasa muy inferior de la actual que de largo dobla la europea tampoco y con ello acabo mi referencia al Consejo Europeo nos agrada la reducción de algo que también repercute a los jóvenes que es la reducción del importe destinado a becas Erasmus y por tanto disminuye la capacidad de la gente joven universitaria y disminuye al mismo tiempo la capacidad de formación profesional permítame señor presidente para acabar que me refiera a dos cuestiones no menos importantes que las ahora referidas en mi intervención primero la cuestión catalana el año 2012 ha tenido un significado especial para Cataluña el éficit fiscal la continua presión del Estado respecto a la capacidad de autogobierno la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto fueron algunos de los elementos que impulsaron a un gran número de catalanes a pronunciarse a favor de la voluntad de Cataluña de gestionar sus impuestos de decidir sobre sus prioridades y de regir su propio destino hoy usted no ha reconocido en el ámbito territorial o de Cataluña ni un solo error pero señor presidente este gobierno se equivoca como se equivocó el anterior al no liquidar deudas pendientes de la disposición nacional tercera del Estatuto esto también es incumplir la constitución señor presidente y se equivocan ustedes queriendo minimizar lo que significa para Cataluña tener un déficit fiscal estructural con el Estado del 8% ya que hablamos tanto de transparencia también sería conveniente que fuéramos transparentes y que todo el mundo pudiera conocer las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y el Estado central los catalanes queremos vivir de nuestros impuestos y podríamos hacerlo sin dejar de ser solidarios queremos preservar nuestra sociedad del bienestar y podríamos hacerlo desearíamos ser más competitivos y podríamos serlo pero de los impuestos que pagamos una parte demasiado elevada va y no vuelve hace años que intentamos dialogar explicar nuestras razones usted también se equivocó señor presidente cuando dio el portazo ya sé que me dirá que no fue así ya lo vamos a discutir a la propuesta del Parlamento de Cataluña sobre el pacto fiscal y se equivoca el gobierno cuando obliga a la Generalitat a recortar más de la cuenta en políticas de sanidad de educación o de asuntos sociales las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña no dieron los resultados que podíamos esperar desde nuestra perspectiva pero no olvide señor presidente ni sus señorías que con una participación electoral excepcionalmente elevada las fuerzas parlamentarias partidarias de abordar una consulta con el derecho democrático de Cataluña a decidir su futuro obtuvieron unos resultados claramente mayoritarios y que en la medida que el gobierno solo ofrezca oposición y obstáculos a este proceso esta posición mayoritaria tenderá a ampliarse Cataluña se hizo ante referencia aprobó en 2006 un estatuto para avanzar en autogobierno un tribunal constitucional caducado nos lo negó ignorando la voluntad de un pueblo expresada en un referéndum puedo entender señor presidente su miedo a la consulta pero nadie puede temer a la democracia si un país que se siente mayoritariamente nación no todo el mundo cierto no se considera respetado refuerza todo el derecho a poder manifestar su futuro no le tengan miedo a la democracia y no planteen como hacen en términos dogmáticos si la soberanía corresponde al todo o a una parte al pueblo español en su conjunto o al pueblo catalán así el enfrentamiento irá creciendo hay que dialogar sin reservas reconociendo al otro su legitimidad ustedes y el principal partido de la oposición deberían entender que la cuestión catalana no es un problema y si lo es lo es tanto de Cataluña como del conjunto de España estén por tanto dispuestos a lo que sea necesario para respetar la voluntad democrática de los ciudadanos en una entrevista reciente en una entrevista reciente en el diario la tercera en Chile usted señor presidente hablando de Gran Bretaña decía expresamente que hay que respetar la voluntad de los pueblos pues eso simplemente eso respeten la voluntad del pueblo de Cataluña y decidir que es lo que se quiere no es sinónimo de independencia respetemos la ley claro que sí señor presidente pero reformemos cuantas leyes sean necesarias incluso la constitución como usted no proponía pero admitía lógicamente porque es constitucional para salvaguardar la democracia no sacralicemos la constitución hagan propuestas ahora a ustedes ahora les toca a ustedes señor presidente estamos dispuestos a dialogar y usted dice estar dispuesto me alegro muchísimo pero qué propuesta tiene usted de cara al futuro señor presidente qué propuesta aparte del diálogo tiene usted de cara al futuro hay que orugar a mi juicio en las raíces de la situación hay un artículo reciente en un seminario Cataluña Cristiana de Lluís Serra que me parece importante atraer a colección en este debate dice él hoy existe y estoy de acuerdo un movimiento sísmico en las relaciones entre Cataluña y el conjunto español la mayoría de los análisis se concentran en la epidermis del conflicto las soluciones también no hay profundidad por qué hemos llegado hasta aquí cuál es el epicentro del conflicto por qué el estatuto fue menospreciado sin contemplaciones por qué fue humillada la voluntad del pueblo de Cataluña por parte de un tribunal desprestigiado y que no había sido renovado de acuerdo con el marco constitucional por qué centenares de miles de personas se manifestaron el 11 de septiembre por qué muchos de ellos pedían que Cataluña fuera un estado propio por qué se produce una asfixia económica de Cataluña por qué algunos medios de comunicación atizan irresponsablemente el fuego en lugar de objetivizar los problemas por qué también eso sucede con algunos políticos de aquí y de allá por qué se piensa en la independencia como única salida política si no profundizamos señor presidente en el epicentro del conflicto no habrá diálogo posible y menos frutos del mismo tampoco soluciones sólo habrá confrontación y no la deseo se lo aseguro se puede imponer la razón de la fuerza a la fuerza de la razón es posible pero se puede convivir sin conflicto en la permanente contradicción de convivir contra la voluntad creo que no falta seducción lo subrayo y lo único que hay es desamor y hay que ser conscientes unos y otros y no lo olviden España no saldrá adelante ni económicamente ni socialmente ni políticamente ni democráticamente sin resolver la cuestión catalana no dejemos que nadie sustituya nuestras responsabilidades ni siquiera que las altere y dicho lo digo señor Durán tiene usted que ir terminando sí porque voy a terminar antes que mi colega y querido señor Rubalcaba pero voy a acabar para referirme al último de los ámbitos que quiero comentar señor presidente el de la crisis política la corrupción ha ayudado a incrementar la brecha pero no es el único problema ni los políticos los únicos responsables pero tenemos una gran responsabilidad y no hay que ignorarla a la presunta corrupción se añaden a veces presuntas malas prácticas popularmente conocidas como juego sucio presunto juego sucio entre partidos o presunto juego sucio de instituciones de estado frente a partidos o dirigentes políticos de todo puede haber o quizás haya las últimas semanas la presunción de corrupción ha llegado hasta la misma persona del presidente del gobierno voy a decirle señor presidente lo que he dicho antes públicamente creo y me reafirmo en ello que usted es una persona honesta cosa distinta es que piense que usted o su partido no han dado explicaciones suficientes y que además sean víctimas de las actitudes de algunos de sus miembros desafiantes y altivas que horas antes mantenían y por mucho menos frente a terceros pero no voy a ser yo quien juzgue lo deben juzgar los jueces desgraciadamente y cada día más oyendo a ciertos dirigentes políticos y a determinados periodistas llego a la conclusión de que para qué queremos jueces y fiscales si tenemos a políticos algunos y a periodistas también algunos creo sinceramente que tenemos que abrir un periodo de reflexión dialogar compartir y tomar medidas no de manera improvisada no se puede proponer cada día una propuesta distinta sobre la financiación de partidos restando valor a las reformas del 2007 y 2012 pero esta necesidad está en mi juicio muy alejada del caínismo que domina entre nosotros hay que destrozar al adversario algunos siendo incapaces de ver la viga en ojo propio y señalando la paja en ajeno otros aparentando virginidad como si jamás hubiesen tenido responsabilidades políticas nos estamos equivocando y lo vamos a pagar caro cuando digo que lo vamos a pagar caro no me refiero a los dirigentes políticos también me refiero y me preocupa muchísimo más la sociedad los políticos nos estamos destrozando entre nosotros y lo hacemos sin piedad sin distinguir la verdad de la falsedad poco importa si pensamos que perjudica al adversario poco importa si pensamos que nos da votos y no nos da a ninguno al contrario nos resta y a todos y frente a la política cainita cainita perdón se va levantando una cortina cada vez más densa de populismo atizada a su vez por algunos medios de comunicación las nuevas tecnologías en sí mismas significan un gran avance democrático pero reducir la capacidad política a 140 caracteres es una barbaridad eso no es política política es diálogo reconocer al adversario política es humildad y sólo puede conseguirse reconociendo en el adversario estamos viendo cómo se destruye cómo se vilipendia la aportación que muchos partidos han hecho la libertad a la democracia y al progreso social de este país parece no valorarse en absoluto ¿soy partidario de la transparencia? claro que sí después hablaré de ello pero da la sensación que todo lo orientamos a arrojar el adoquín a la cara del adversario en afortunada expresión del periodista Fernando Onega a ver quién publica el primero el patrimonio o las declaraciones de la renta como pensando que si hay algún delincuente entre nosotros el beneficio de su acción estará en la declaración de renta o en la declaración del patrimonio a ver quién gana menos a ver quién tiene menos y nos equivocamos o es que se cree que la política tiene que ser reservada para los que no tienen nada para los que han sido incapaces de ganarse la vida fuera de la política antes sólo podían hacer política los que tenían patrimonio y ahora dará la sensación que sólo pueden hacerla los que no la tienen ¿es que hemos perdido el juicio? ¿de verdad creen que excelentes profesionales se alejan o no tengan intención alguna de servir a la red pública para no someterse a una nueva imposición no tiene importancia la sociedad espera y exige de nosotros que seamos eficaces en la gestión de sus intereses espera una honestidad que no se demuestra con la declaración de la renta espera transparencia quiere saber cómo se gasta hasta el último céntimo de euro cierto que es que hay crisis política y que no hay democracia sana con política enferma como cierto es que corrupción e ineficacia son hoy un cóctel exclusivo pero sólo hay una manera de combatirlo con más democracia con más política no con más populismos la política es noble y necesaria y muchos seguro con muchísimos errores la entendemos como un servicio a la sociedad esta ha de ser y ha de confiar en los políticos y nosotros en la sociedad ¿qué hacer pues ante esta realidad? estos días hay muchas polémicas en el debate político sobre esta cuestión se polemiza ¿qué hacer sobre los imputados? tienen que demitir todos son iguales hay que esperar el procesamiento porque en lugar de lanzarnos armas arrojadizas no nos sentamos en una mesa dialogamos nos ponemos de acuerdo y lo que acordemos lo aplicamos todos acordemos también acabar con la actual legislación electoral caduca por tanto estamos señor presidente dispuestos al diálogo que usted proponía esta mañana en medidas y con medidas de transparencia no olvide que en Cataluña el presidente de la Generalitat y las instituciones más importantes están trabajando en esta línea hay que aprovechar y acabo señor presidente agradeciendo una vez más su benevolencia la ley de transparencia para abordar la de todas las administraciones todas las instituciones desde la más alta a la menor los partidos asociaciones sindicatos entidades que reciban dinero público aprovecharla como señalaba en un artículo en el diario El País Juan Navarro Cremades Sontibeiro Siviña y Solchaga para regular los denominados lobbies como derecho fundamental que tienen los representantes de la sociedad civil y las empresas para trasladar sus intereses y recabar información debemos acordar también un buen funcionamiento de la justicia como instrumento fundamental tanto en el ámbito de la seguridad jurídica económica como en el de la seguridad de las personas o en el de la corrupción por una razón o por otra por no haberla dotado de medios suficientes la administración de justicia no siempre puede seguir el paso de las demandas de la sociedad necesitamos también respuestas claras de la acción del gobierno a todos los niveles ¿cuántas acusaciones se han formulado en base a una unidad de la policía bajo silencio del gobierno? En algún caso con declaraciones incluso hirientes de alguno de sus miembros caiga quien caiga señor presidente luz y taquígrafos no silencios que alimenten un supuesto teórico juego sucio o que permitan impunidad la repugnante acción remarco repugnante acción de espionaje nos estamos jugando el futuro insisto señor Durán ya ha igualado usted al señor Rubalcaba a cabo a cabo y así estaremos en paz y lo recortaré en la réplica no temo por él temo que la incapacidad o el ánimo de destrucción de unos contra otros acabe destruyendo la democracia el sistema es necesariamente perfectamente mejorable pero la democracia solo puede ser sustituida por más democracia sustituir democracia por populismo puede ser rentable para algunos a corto plazo pero gravísimo para todos a medio y largo plazo no nos equivoquemos señorías no nos equivoquemos señor presidente muchas gracias muchas gracias no pues efectivamente casi no ha llegado a una hora pero prácticamente es lo que ha tardado el portavoz de convergencia y unió en agotar esta primera intervención aparte de estas últimas palabras pidiendo más medidas contra la corrupción Durán le ha pedido al gobierno una propuesta de futuro para Cataluña que se reforme dice la constitución para salvaguardar la democracia y la voluntad del pueblo catalán responde el presidente del gobierno señor presidente señoras y señores diputados voy a intentar responder una por una es posible que no haya sido capaz de recoger en mis notas todas y cada una de las afirmaciones que ha hecho el señor Durán pero creo que a la inmensa mayoría de las cosas que ha transmitido en su intervención al conjunto de la cámara estoy en condiciones de responderle decía el señor Durán al principio de su intervención que iba a construir su discurso sobre la base del cumplimiento de las promesas que yo había hecho en el debate de investidura en esta cámara me parece bien creo que es la mejor forma de juzgar a un gobierno pero permítame que le diga para empezar esta intervención que esta legislatura todavía no ha terminado dicho de otra forma para que sea más claro ha transcurrido un año y dos meses desde el comienzo de esta legislatura cuyo final está previsto para los últimos meses del año 2015 le recuerdo que el objetivo fundamental que yo fijaba en mi debate de investidura en esta cámara era el crecimiento económico y el empleo ese era el objetivo fundamental y luego hablaba de una serie de instrumentos para conseguirlo instrumentos escalones pero el objetivo era el crecimiento económico y el empleo fundamentalmente me refería aquel día del mes de diciembre del año 2011 a tres tipos de instrumentos en primer lugar la reducción del déficit público fundamentalmente porque era un compromiso ante la Unión Europea en segundo lugar por las dificultades de financiación que teníamos en los mercados por el aumento de la cantidad que teníamos que dedicar al pago de intereses y porque detraía recursos de las familias y de las pequeñas y medianas empresas a las que usted se refirió en su intervención y yo también lo haré ese era el primer instrumento para la creación de empleo y de crecimiento económico el segundo gran instrumento era la reestructuración del sistema financiero porque como cualquiera sabe y se entiende perfectamente sin crédito y lo he dicho esta mañana no hay inversión y sin inversión es imposible que haya empleo y el tercer gran instrumento al que me referí en aquel debate de investidura fueron las reformas estructurales y fijé como prioridad básica para esta legislatura la reforma laboral era lo he dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de las sucesivas intervenciones que he tenido aquí en esta cámara una prioridad básica porque era capital para el crecimiento del empleo en España no voy a reiterar aquí otra vez lo que ha sido el contenido de mi discurso de investidura que por otra parte lo tengo como es mi obligación en la cabeza pero sí quiero decir una cosa que me parece importante porque aunque la he afirmado en mi intervención de esta mañana el señor Durán en cierta manera me lo ha reprochado en su intervención de la tarde el compromiso de reducción de déficit público que hizo el gobierno en aquel debate de investidura a través de su entonces candidato y presidente el gobierno fue de 16.600 millones de euros de reducción del déficit público en el año pasado 2012 eso y así consta también en los diarios de sesiones de este congreso de los diputados si la cifra de déficit público era el 6% al que se había comprometido el gobierno español y todo el mundo entendía que se iba a poder cumplir eso también consta en el diario de sesiones lo que luego sucedió lo sabe usted y lo saben todos los miembros de esta cámara el déficit público no fue el 6 fue el 9 con lo cual el gobierno se encontró con la necesidad de una mayor reducción del déficit público y así se encontró con la obligación de incumplir algunos de los planteamientos con los que nos habíamos presentado a las elecciones y por eso a los ocho días de llegar al gobierno hicimos una subida en el impuesto de la renta de las personas físicas por lo tanto a la hora de hablar de subida de impuestos o de bajada de impuestos debería tener usted en cuenta la situación en la que estaba yo no soy partidario de subir impuestos en eso coincido con usted en otras cosas si puedo pero la realidad obliga muchas veces y ya me dirá usted cómo cumplimos los objetivos cómo conseguimos financiarnos y cómo hacemos que haya crecimiento económico y empleo si en un momento concreto y determinado por la situación en la que vivimos no podemos abdicar de alguno de los principios que son propios a nuestras fuerzas políticas dicho esto señor Durán el segundo objetivo el segundo comentario que quiere hacerlo es que el objetivo sigue siendo como no podía ser de otra manera el que afirmé en el debate de investidura crecer y crear empleo y dice usted que no hemos cumplido el objetivo porque el paro ha aumentado este año o el año pasado 2012 en España es verdad que el paro ha aumentado en España en el año 2012 pero es verdad que cuando presentamos en esta cámara el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2012 ya dijimos que el paro iba a aumentar ese año 2012 no engañamos a nadie dijimos la verdad porque con dos meses en el gobierno es imposible revertir una situación tan compleja y difícil como la que nos habíamos encontrado el año que viene o mejor dicho este año las cosas irán mejor y en el año 2014 habrá crecimiento económico neto en España señor Durán le digo esto porque como ya he reiterado en otros momentos de este debate nada se arregla en cinco minutos la situación no es fácil la situación es compleja y lo que estamos haciendo es sentar las bases para una recuperación de futuro usted me ha hablado de un plan de choque contra el empleo no es la primera vez que lo hace y tiene razón yo quiero decirle una cosa todas las medidas que toma este gobierno tienen un objetivo que es crear empleo cuando hacemos reducción de déficit público es para crear empleo y cuando hacemos la reestructuración del sector financiero es para crear empleo y cuando hacemos la reforma laboral también y cuando planteamos la reforma de la administración también y cuando luchamos para eliminar el déficit tarifario también ese es el gran objetivo todo lo demás son instrumentos usted habla de un plan de choque nosotros hemos planteado hoy aquí efectivamente algunas decisiones que me parecen importantes a estos efectos usted le da la bienvenida yo lo celebro podíamos haber tomado muchas más medidas sin duda pero como ya le he dicho varias veces a lo largo de esta intervención hay algunas cosas que nos gustaría haber hecho ya y que no hemos podido hacerlas usted se refiere a la ley del mecenazgo a mí me gustaría tenerla aprobada a mí me gustaría haber aprobado ya lo que ha anunciado hoy para el 1 de enero del 2014 de que no se pagará el IVA hasta que no se cobre la factura pero es que señor Durán las circunstancias obligan y aquí no gobernamos desde una cátedra universitaria aquí gobernamos teniendo en cuenta la realidad en la que estamos viviendo en estos momentos por tanto hoy hemos vuelto a presentar más medidas para crear empleo y a medida que tengamos posibilidades de hacerlo seguiremos haciéndolo en el futuro ha hablado de un tema importante y que no es la primera vez que usted manifiesta su preocupación por el mismo que es el reparto del déficit público entre el conjunto de las administraciones españolas mire yo celebro coincidir con usted en la necesidad de reducir el déficit público porque sin duda alguna es una de las grandes prioridades si de verdad queremos recuperar la economía española es verdad que hay algunas comunidades autónomas que no estaban de acuerdo con la distribución que se hizo en el consejo de política fiscal y financiera pero yo quiero decirle algo para que usted haga un juicio más equilibrado la administración central del estado tiene un sinfín de partidas sobre las cuales prácticamente es imposible tomar decisiones a la hora de reducir el gasto partidas de importancia no menor como por ejemplo el seguro desempleo como por ejemplo los intereses de la deuda como por ejemplo la partida de financiación de comunidades autónomas que este año ha subido como por ejemplo las pensiones de la seguridad social salvo lógicamente que tomáramos la decisión de bajar las pensiones o como por ejemplo la aportación que tiene que hacer el gobierno de España en función de sus compromisos internacionales a la Unión Europea pero la administración central del estado en los años 2012 y 2013 ha reducido la partida presupuestaria de sus ministerios incluido capítulo 1 2 3 4 6 7 y 8 en un 25,8% esa es la media reducción de gasto de los ministerios del gobierno que yo presido en los años 2012 y 2013 pero además me gustaría reiterarle algunas cosas siempre para que podamos hacer un juicio justo de la situación este gobierno es el gobierno que a lo largo de la historia de España más ha apoyado a las comunidades autónomas y voy a hacerle algún recordatorio de algunas cosas porque es que si no podemos solo hablar de unos temas y dejar de lado otros se ha ampliado a todas las comunidades autónomas incluyendo por supuesto la Generalitat de Cataluña a 120 mensualidades el reintegro de los saldos pendientes por las liquidaciones de 2008 y 2009 se han producido anticipos del 50% a cuenta de la liquidación del sistema correspondiente al ejercicio 2010 se ha puesto en marcha un mecanismo extraordinario de pago a proveedores que esto ha supuesto que los proveedores de la Generalitat de Cataluña que no cobraban pasaran a cobrar dos mil veinte millones de euros además de lo que pagaron las facturas de los ayuntamientos de Cataluña seiscientos cuarenta y cinco mil millones de euros en línea psico vencimiento para afrontar problemas diversos de liquidez se solicitaron mil trescientos cuatro millones de euros porque no se podía refinanciar la deuda y el Estado estuvo allí y el Gobierno también y volverá a estarlo siempre que sea necesario por último hemos creado el fondo de liquidez autonómica y la cantidad asignada a Cataluña fue de cinco mil cuatrocientos treinta y tres millones de euros y a otras comunidades también es decir utilizar siempre el argumento de que todas las decisiones que toma el Gobierno parece ser que están pensadas por alguien que no se sabe quién es para ir contra las comunidades autónomas señor Durán es injusto podremos discrepar en algunas cosas podremos tener problemas y dificultades pensar unos de una manera u otras de otra pero lo que nadie puede negar es el enorme esfuerzo que en el año 2012 hizo el Gobierno de España para ayudar a la difícil situación por la que está pasando la Generalitat de Cataluña y otras comunidades autónomas en nuestro país quiero decirle también señor Durán y sé que no me malinterpreta pero cuando usted dice unas cosas yo tengo que decir otras porque al final es preciso que se produzca un juicio justo oyéndole a usted y oyéndome a mí Cataluña es la comunidad autónoma con mayor inversión por parte del Ministerio de Fomento en el periodo 96-2012 23.000 millones de euros y la ejecución presupuestaria de Fomento de Fomento este año 2012 ha sido del 105% para lo presupuestado en Cataluña y el volumen de inversión para 2013 asciende a 1.112,7 millones de euros que supone 2,6 veces más la media nacional y Barcelona con 631 millones de euros es la provincia de España con mayor volumen de inversión en 2013 y Cataluña es la única comunidad con sus cuatro provincias conectadas por AVE y estas son decisiones señor Durán del gobierno de España y también sería bueno que usted las incorporara a su discurso político hay más temas que han sido objeto de atención en su intervención y además son por lo general temas importantes habla del sector financiero y de su reforma pero se concentra sobre todo y hace bien en los créditos a las pymes hoy movilizamos 45 mil millones de euros que los aprobaremos en un real decreto ley el próximo viernes en el Consejo de Ministros pero yo le digo que todos los problemas del sector financiero español son los que nos han obligado si no a cuenta de que íbamos a pedir 40 mil millones de euros a la Unión Europea a tomar las decisiones que hemos tomado de lo que se trata es de que haya crédito para que haya inversión y para que haya empleo antes no pudimos tomar las decisiones que hoy podemos tomar pero hoy podemos tomar las decisiones que repito se van a aprobar el próximo viernes como ocurre en el tema del IVA o como ocurrirá pronto con la ley de mecenazgo lo que pasa es que las legislaturas duran cuatro años a mí me gustaría tomar siempre medidas que fueran objeto del aplauso de todo el mundo sobre todo si yo creyera que fueran buenos pero las circunstancias muchas veces nos obligan a no hacerlo o a demorarlas durante un cierto tiempo ha planteado también otro tema muy importante que es el tema de las preferentes es probable que este tema lo vuelvan a plantear otros intervinientes pero ya contestando al señor Durán voy a dar una opinión sobre este asunto las preferentes como todos los miembros de esta cámara saben son productos complejos que se deben dirigir a inversores profesionales a los llamados institucionales porque es necesario poder llevar a cabo un profundo análisis antes de invertir para poder valorar adecuadamente los riesgos la colocación de preferentes se realiza para cumplir con los coeficientes de solvencia de las entidades ya que computan como capital de la entidad las preferentes y esta es una gran responsabilidad de quien sea el responsable comenzaron a colocarse masivamente desde las propias oficinas bancarias entre las pequeñas ahorradores a partir de 2009 debido a la falta de demanda de los inversores institucionales que no demandaban nada porque conocían que los riesgos de pérdida de las entidades eran cada vez mayores y se colocaron como si se tratara de un producto de ahorro como una alternativa a los depósitos y en realidad lo que se estaba comprando era una participación en el capital de la entidad lo que generaba rentabilidad solo si existieran beneficios bien esto fue lo que ocurrió la comisión nacional del mercado de valores los organismos supervisores no actuaron como era su obligación y esa falta de control propició una mayor colocación en ocasiones fraudulentas entre minoristas agravando el problema además se ocultó la delicada situación de la banca situación que de haber sido oportunamente advertida podía haber alejado a los clientes de esos productos bancarios complejos señoras y señores diputados esa es la historia que también la hemos heredado y el gobierno desde que llegó pues ha intentado ofrecer soluciones a los afectados primero promovimos la creación de una comisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito después impulsamos los procesos de arbitraje para paliar los efectos sobre inversores minoristas que poseen aún participaciones preferentes de entidades controladas por el front se acordó la creación de una comisión de arbitraje con el fin de realizar un seguimiento de los procesos por otro lado para garantizar que esto no vuelva a producirse en el futuro que me parece que también tiene interés y es importante hemos realizado dos modificaciones legales los inversores se van a clasificar en función de sus conocimientos financieros cerrando que los menos expertos inviertan en preferentes y en esta línea se establece que en sociedades cotizadas la oferta pública de venta que cuente con un tramo dirigido exclusivamente a clientes profesionales de al menos del 50% del total de la emisión sin que el número total de tales inversores pueda ser de 50 y para el caso de emisiones de sociedades que no sean cotizadas se exige que el valor unitario mínimo de las preferentes emitidas sea de 100.000 euros y en el caso de las restantes emisiones de 25.000 y además el gobierno ha intensificado los poderes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la comercialización señor Durán ya sé que es un tema difícil se han hecho muchas cosas intentamos llegar hasta el límite de nuestras posibilidades de las leyes y de los compromisos que establece la legislación europea pero la responsabilidad está en donde está en quien no actuó cuando tenía la obligación de hacer y pasamos ahora a la ley de unidad de mercado la ley de unidad de mercado es una de las reformas más esperadas de esta legislatura y está teniendo una extraordinaria acogida insisto extraordinaria acogida en la audiencia pública yo creo que es de las leyes que cuentan con más apoyo al menos en el conjunto de la sociedad esta reforma ayudará a aumentar la competitividad y la capacidad exportadora de nuestros sectores productivos esta reforma asegura de forma determinante la eliminación de distorsiones en el funcionamiento de los mercados que originan falta de competencia escala ineficiente de las empresas retrasan la incorporación de tecnologías a los procesos productivos e impiden la competitividad internacional de las empresas españolas en términos macroeconómicos se traducen avances en la productividad en un mayor potencial de crecimiento en menores niveles de infracción y en ganancias de competitividad permitirá que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica puede ser ofertada en todo el territorio nacional y yo creo que esto es estupendo señor Durán un operador económico por ejemplo un operador catalán podrá expandir su actividad sin trabas adicionales generando actividad y empleo y aumentando su capacidad de desarrollar e incorporar innovaciones y logrando un mayor dinamismo empresarial por eso a mí me lo piden todos los empresarios y sobre todo me lo piden los empresarios de Cataluña creo que la ley generará importantes ahorros para los operadores económicos compensando el aumento de la presión fiscal derivado de las medidas de consolidación adoptadas señor Durán yo le voy a decir una cosa con absoluta franqueza y perdone pero creo que esto es de sentido común la economía española padece un exceso de regulación y la aplicación de los principios de no discriminación necesidad y proporcionalidad supondrá una sana competencia regulatoria a la baja estos son además los principios que rigen la construcción del mercado interior europeo y los que se siguen en otros países que llevan a cabo ejercicios similares como Canadá o Australia señor Durán no le entendí bien lo que ha dicho usted Estados Unidos pero en Estados Unidos cualquier tribunal federal puede garantizar la unidad de mercado y el Congreso es competente para armonizar cualquier legislación que afecte a más de un Estado por eso no he entendido bien qué es lo que ha querido decir quiero decirle también por si le tranquiliza que esta no es una ley de armonización si has escogido una vía no invasiva para garantizar para este principio al tiempo que se consiguen los objetivos deseados en lugar de recentralizar o armonizar reconoce las competencias de las comunidades autónomas pero exige que cada comunidad autónoma reconozca la validez de los actos y decisiones tomadas por otras que es el principio de confianza mutua y fomenta la cooperación entre administraciones y luego hay un dato muy importante no supone uniformidad del ordenamiento no lo supone al igual que ocurre entre Estados miembros sus ordenamientos son diferentes pero sus principios son similares y se exige el reconocimiento de los actos de otros Estados señorías sería absurdo que una autoridad competente de una comunidad autónoma reconozca las decisiones de otra autoridad de otro Estado miembro de la Unión pero no las de otra comunidad autónoma sería algo verdaderamente sorprendente estamos dispuestos a hablar con ustedes de esta ley créamelo que se lo digo con sinceridad estamos dispuestos a hablar pero si queremos de verdad hacer un proceso de reformas en serio en España desde luego la ley de unidad de mercado es una norma que necesariamente habrá de aprobarse no podemos trabajar en Europa para que haya un mercado único y en España tener 17 mercados diferentes con normas distintas en los diferentes sectores de actividad no podemos porque va contra el sentido común contra el sino de los tiempos contra la competitividad de las empresas contra la economía y contra el crecimiento económico y el empleo le reitero nuestra disposición a hablar en materia de educación pero claro hablar no es que se haga lo que ustedes digan hablar es hablar intentar acercar opiniones y procurar llegar a un acuerdo porque si hablar es que no toquemos las cosas que ustedes no quieren que se hablen pues realmente las cosas son muy complicadas ahora estamos dispuestos a hablar también hablaremos en su día del nuevo marco fiscal para los emprendedores hemos hecho algunas cosas pero como le he dicho la legislatura dura cuatro años y estos primeros momentos de legislatura pues no estamos en condiciones de hacer bajadas de impuestos no estamos en condiciones ya me gustaría a mí señor Durán figuraban en mi programa electoral pero si seguimos trabajando como este primer año en poco tiempo estaremos en condiciones de hacer como le he dicho antes vuelvo a reiterarlo yo no estoy a favor de las subidas de impuestos pero en algunas ocasiones como esta en la que estamos viviendo pues las circunstancias nos obligan a ello en política de I más D más I bueno tenía aquí sobre la reforma de la administración hemos hecho muchas reformas muchas cosas en la administración lo más importante es la reforma que hemos puesto en marcha y que plantearemos el 30 de julio de este año 2013 pero en fin lo que creo que no tiene sentido es que empiece aquí a leerle pues la reducción del número de consejerías otras actuaciones cese directivos hombre lo único que podría decirle es que me pide usted que reduzca ministerios cuando ustedes acaban de aumentar una consejería pero no se lo voy a decir sí le voy a hablar de I más D porque sí me parece un tema importante desde 2004 a 2009 los presupuestos de I más D se incrementaron pero no se consiguió el necesario efecto de atracción sobre la inversión privada manteniéndose esta muy por debajo de los países de nuestro entorno el gobierno actual ha trabajado para combinar la austeridad presupuestaria con las reformas necesarias para implicar más al sector privado en la financiación y ejecución de la I más D para que los resultados científicos y la capacidad innovadora sean útiles al tejido productivo empresarial en 2012 la crisis obligó a diseñar unos presupuestos para la I más D austeros con una reducción fuerte pero acordes con la ejecución de años precedentes tratando de dotar al presupuesto de un mayor realismo así la mayor parte del presupuesto o del recorte se centró en el presupuesto financiero cuya ejecución apenas superó en 2011 el 40% mientras que las ayudas en forma de transferencias o subvenciones la reducción fue mucho menor en los presupuestos de 2013 ha crecido moderadamente el 5,1 con un total de 4.145 millones de euros aunque el presupuesto no financiero disminuye el presupuesto para préstamos especialmente para pymes aumenta un 19% y además se permite la concesión de préstamos a un tipo de interés correspondiente al Euribor a un año también se incluye al personal investigador entre los sectores del sistema público no congelados se recuperan las bonificaciones a las cotizaciones a la seguridad social a favor del personal investigador y el Banco Europeo de Inversiones cofinanciará la I más D con 625 millones de euros a través de un préstamo en condiciones muy importantes también esta mañana he anunciado algunas medidas importantes en esta materia solo quiero para terminar esta parte de intervención decir que este es un tema importante que es una prioridad para el gobierno que somos conscientes de que como ha ocurrido con el resto de partidas presupuestarias deberemos hacer un esfuerzo en el futuro y que cuando eso no sea posible pues así lo haremos bien quisiera hacer también un comentario sobre algunos aspectos sociales a los que se ha referido en su intervención el próximo viernes llevaremos en el tema el programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas con una asignación de 80,4 millones de euros el año pasado fueron 67 millones de euros hemos conseguido que esta partida también se mantenga en la MFP perspectivas financieras 2014-2020 también se ha referido al sector agrario yo quiero decir que la renta agraria del sector primario creció el 2,4 el año 2012 y entre los años 2003-2011 cayó en un 15,7 lo que también quiero decirle y esto es importante es que el comercio exterior agroalimentario en 2012 creció un 9,4 y que este sector la industria agroalimentaria y el comercio exterior agroalimentario es una prioridad básica para este gobierno porque es una prioridad básica para nuestro país voy a hacerle un comentario ya antes cuando contesté a la intervención del señor Pérez Rubalcaba me refería a este asunto sobre el tema sanitario vamos a ver nosotros tenemos que tener una legislación similar al del resto de los países de la Unión Europea todos los españoles y todos los residentes legales en España tienen garantizada la asistencia sanitaria pública todos los españoles y los residentes legales además los extranjeros que no sean residentes legales tienen cubierta la asistencia en urgencias enfermedades de interés de salud pública y la atención a menores y embarazadas con una de las coberturas más generosas de la Unión escúcheme señor Durán y dígame si debemos hacer otra cosa del cruce de datos de la agencia tributaria y seguridad social 800.000 titulares costaban como beneficiarios de ellos 200.000 de pensionistas fueron dados de baja 873.000 tarjetas de extranjeros no residentes en España que habían accedido a la asistencia sanitaria del Servicio Nacional de Salud sin tener derecho a ella de acuerdo a los criterios legales de la Unión es decir había 853.000 personas que no residían en España que no residieron en muchísimas ocasiones en España y que venían a hacer eso que tantas veces se ha criticado que se llama turismo sanitario es que no podemos hacer eso a mí me gustaría atender a todo el mundo es decir a los miles de millones de personas que hay en el mundo pero eso no lo hace nadie tenemos que tener una regulación sensata lo que nos permitan nuestras posibilidades por supuesto los españoles por supuesto los extranjeros nacionalizados por supuesto los extranjeros legales pero oiga la gente que no vive en España ni ha venido nunca o que solo viene a operarse no parece sensato y razonable que tenga esa tarjeta y esas cosas han ocurrido en este país señor durán ya no vamos a debatir historias que ocurrieron en el pasado pero a mí me gustaría verlo a usted en la misma situación en la que estaba yo cuando alguien entró en mi despacho y me dijo esto o lo tomas o lo dejas entonces ¿qué haces? soy un ser humano yo estoy absolutamente convencido de que usted hubiera actuado de la misma forma que actúo yo es que es imposible que no lo hiciera porque si no sería en fin no sé lo que sería sería un en fin alguien que me voy a perder el respeto a mí mismo ¿no? bien yo quiero decir en este asunto señor durán que debemos actuar con sensatez todos todos que debemos buscar en todo momento el mutuo entendimiento desde el respeto apelo a la pluralidad pero desde la lógica de los planteamientos no conduzcamos hacia el abismo muchos se han equivocado muchos no voy a entrar en quienes son pero muchos se han equivocado yo apelo a la responsabilidad yo puedo hablar este año 2013 vamos a hablar de la financiación de las comunidades autónomas ahí podemos hablar pero yo creo que no es bueno negarle a los catalanes su derecho a ser españoles y europeos yo no quiero eso para los catalanes ni para catalunas por último comparto muchas de las afirmaciones que usted ha hecho cuando se ha referido a la corrupción yo he presentado esta mañana unas propuestas he dicho también esta mañana que no son propuestas cerradas aunque sí son propuestas estudiadas y no improvisadas he invitado a quien quiera a enmendarlas también a presentar las iniciativas que estime oportunas y convenientes pero creo que en este asunto también debemos actuar con mesura con equilibrio y con sensatez España no es lo que algunos parece que pretenden que sea España es un país serio es un país limpio donde hay comportamientos sin duda alguna que no son admisibles y todos debemos hacer el mayor esfuerzo por nuestra parte para evitar que se conviertan en el futuro y para vivir en una situación de normalidad que es lo que todos deseamos y queremos muchas gracias son las 7 y 23 minutos de la tarde cuando finaliza la respuesta del presidente del gobierno que se ha hecho cuando se ha referido a la corrupción yo he presentado esta mañana unas propuestas he dicho también esta mañana que no son propuestas cerradas aunque si son propuestas estudiadas y no improvisadas he invitado a quien quiera a enmendarlas también a presentar las iniciativas que estime oportunas y convenientes pero creo que en este asunto también debemos actuar con mesura con equilibrio y con sensatez España no es lo que algunos parece que pretenden que sea España es un país serio es un país limpio donde hay comportamientos sin duda alguna que no son admisibles y todos debemos hacer el mayor esfuerzo por nuestra parte para evitar que se conviertan en el futuro y para vivir en una situación de normalidad que es lo que todos deseamos y queremos muchas gracias son las 7 y 23 minutos de la tarde cuando finaliza la respuesta del presidente del gobierno al primer turno de intervención de Durán Illeida el portavoz de Convergencia y Unión que ahora se dispone hacer uso de su segundo turno parece que le está recriminando el presidente del congreso se ha excedido en su primera intervención ahora dispone de 10 minutos veremos si se los consta soy consciente que la legislatura no ha acabado no le he reprochado en ningún instante el compromiso de reducción de déficit público ni he dicho tampoco que usted haya engañado a nadie otra cosa es que haya dicho que no cumplió o no ha cumplido hasta el día de hoy con determinadas promesas y compromisos ante esta cámara hay algo no obstante que creo que o no me explico bien o no coincidimos en filosofía cuando usted se excusa en que no puede aplicar hoy no el 2014 que será ya media legislatura avanzada el criterio iba por factura cobrada y no de vengada o usted no puede aplicar un plan de choque que choque significa eso algo que puntualmente se aplica para contrarrestar efectos que sabíamos no iba a producir en términos positivos y reitero nosotros la suscribimos la reforma laboral cuando nosotros hacemos estos planteamientos los hacemos a partir de una filosofía señor presidente y es que gastando un dinero o dejando de ingresar de entrada un dinero a la administración si apoyamos a un emprendedor a un autónomo aunque nos cueste cinco mil euros de entrada y ustedes entiendan que no se puede gastar cinco mil euros yo les pido que sean capaces de entender que esos cinco mil euros que de entrada usted gasta los va a recuperar de sobras porque ese autónomo o ese pequeño empresario va a cotizar va a ingresar porque va a ganar un dinero va a consumir va a pagar impuesto del IVA y por tanto tiene un retorno entonces la filosofía creo que es distinta o entendemos o no que lo que hay que hacer es apoyar al emprendedor oiga no hay dinero si para apoyar al emprendedor siempre debe haber dinero porque siempre hay retorno y además si usted provoca un apoyo al emprendedor gastándose un dinero inicialmente además de todo lo dicho resulta que usted se ahorra lo que está pagando y usted me lo señaló como una de las facturas principales del gasto por prestaciones de desempleo por tanto aquí creo que hay un problema de fondo de filosofía y me gustaría saber si coincide o no coincide con la que yo estoy planteando ha hablado usted de que han hecho mucho por Cataluña me parece muy bien de entrada fomento quiero recordarle exactamente las cifras de los últimos presupuestos 11,5 del PIB de inversión en el 2013 11,2 en el 2012 y 14 en el 2011 todas ellas por debajo de la aportación de Cataluña al conjunto del Estado me habla usted además del AVE hombre faltaría más un tren que tiene como objetivo la conexión a Europa y que parece ser razonable que tenga que pasar por Barcelona porque es la segunda ciudad del conjunto del Estado de España hombre lo que no vamos a evitar es que pase por Lleida que pase por Zaragoza o que pase por Tarragona y que pase por Girona para llegar a Francia desde Barcelona porque son cuatro territorios que están pegados pero hombre no me ponga el ejemplo del AVE porque muchos de los catalanes que nos estarán escuchando van a entender mis argumentos es que hemos tenido que esperar 26 años señor presidente para tener un tren de alta velocidad que conecta el conjunto español con Europa y además si habla de inversiones en Cataluña y aquí los porcentajes son los que son si habla de inversiones no puede ignorar señor presidente y estoy seguro que no lo ignora pero algo gravísimo las dos únicas carreteras radiales Nacional 2 y Nacional 340 que en España no están desdobladas y que además la Nacional 2 específicamente en su paso por las comarcas de Girona tiene un nivel elevadísimo de accidentes están en Cataluña son las dos únicas carreteras radiales de España que no están desdobladas por tanto gracias gracias por el trato recibido señor presidente de Cataluña muchísimas gracias y no pierda de vista señor presidente lo que gasta el estado no es dinero del gobierno es dinero de los contribuyentes y previamente por tanto hombre claro está claro está y previamente por tanto usted ya que dice que es importante que la ciudadanía escuche los argumentos de ambos también es importante que cuando usted dice y no se lo niego antes se lo valoré positivamente lo que hace referencia a la actitud del gobierno respecto al pago de facturas de proveedores de ayuntamientos y de comunidades autónomas fui yo señor presidente el que lo valoró positivamente en mi intervención hombre pero hay que recordar a los ciudadanos que ustedes ayudan con unos recursos que previamente resulta que pagamos más que nadie por tanto eso también hay que tenerlo en cuenta más que nadie no para ser justo otras comunidades como nosotros tienen un déficit igual o incluso superior dos o tres no más por tanto eso también que hay que explicarlo me habla usted de la unidad de mercado nosotros hemos presentado ya unas enmiendas y ustedes las tienen a su alcance y es cierto que el ministro está dispuesto a dialogar pero las enmiendas lo que pretenden es precisamente anular aquellos dos aspectos que he remarcado en mi intervención que lógicamente vulneran la constitución usted me dice tiene un gran apoyo social vamos a ver en qué quedamos que lo que tiene apoyo social puede vulnerar la constitución y cuando se trata de Cataluña que hay mucho apoyo social para determinadas demandas lo único que hacen es ponernos enfrente de la constitución seamos claros esta ley de mercado único lo que hace es ir contra la constitución y lo que quiere corregir con Marcín Sinió es justamente y precisamente aquellos artículos que van en contra de la constitución por otra parte señor presidente seamos coherentes le preguntaba a un colega suyo parlamentario algo que ya sabía ¿por qué España hablando de unidad de mercado no ha entrado en la oficina de patentes? que es sin duda un elemento fundamental del mercado único europeo ¿por qué? porque no está el castellano como lengua oficial es decir que nosotros podemos poner objeciones constitucionales a la ley de mercado usted me acusa de que no estoy en favor de la unidad de mercado que eso es muy positivo para las empresas y estar en la oficina de patentes no es positivo para nuestras empresas no es positivo para España y usted no está usted no está junto con los italianos los dos únicos países por razón de la lengua por tanto seamos justos y expliquemos todas las cosas yo lo que quiero de la ley de mercado es corregir aquellos aspectos que invaden la constitución y por otra parte señor presidente todavía en referencia a la ley de mercado resulta que la ley de mercado que ustedes proponen se sobrepone a la directiva que ya trasladamos a nuestro ordenamiento jurídico sobre servicios y por tanto duplica normativa y eso también nos preocupa ya sé que si utilizan determinados argumentos pueden ser muy aceptados por determinados sectores empresariales pero hay que explicarlo todo como usted decía señor presidente respecto a temas fiscales yo le hago una pregunta señor presidente insisto ¿por qué las comunidades autónomas no pueden recibir ni un euro ya que tanto bien y tanto hacen desde este gobierno a su favor de la subida de IRPF de IVA y de impuestos especiales ¿por qué no pueden participar ni en un solo céntimo de euro de esa subida de impuestos que ustedes han practicado? me habla también del tema de sanidad yo estoy de acuerdo no estoy en favor del turismo sanitario lo único que quiero recordarle es que el año 1999 y creo recordar que gobernaba el Partido Popular y no recuerdo si usted era ministro de interior o no no lo recuerdo no es ironía simplemente no lo recuerdo se introdujo lo contrario y ustedes estuvieron gobernando hasta el 2004 y usted fue ministro de interior y hubo reformas de la ley de extranjería y nunca se les ocurrió cambiar ¿por qué entonces no? y ahora sí pero insisto no entraré en discusiones sobre esta cuestión porque yo tampoco nosotros tampoco compartimos ese turismo sanitario al que usted ha hecho referencia pero son cuestiones distintas Cataluña todos nos hemos equivocado seguro yo he dicho en más de una ocasión no simplemente yo hemos dicho que nos hemos equivocado pero ¿por qué no me acepta señor presidente que hay un error de origen y es la actitud que tuvo el Partido Popular frente al proyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿por qué no me acepta que la campaña y no quiero recordar incluso perdón publicidad concreta en alguna comunidad autónoma fue letal? ¿por qué no reconocer que hubo descaradamente intentos de influir políticamente mediante recursos no recursos mediante si este magistrado lo era designado por un grupo político o por otro en la sentencia constitucional? Por tanto partamos en cualquier caso de reconocer los errores nosotros hemos cometido sin duda no negamos a nadie señor presidente el derecho a ser español y europeo me imagino que significará la ciudadanía como concepto español y europeo no lo negamos lo único que le pido es que no nieguen el derecho a aquellos que quieren decidir que quieren que sea ese pueblo en el futuro y le reitero como dije antes que defender ese derecho no equivale en absoluto a equipararlo a la independencia o segregación son dos cosas absolutamente distintas son dos cuestiones que no tienen por qué ser porque no lo son en justicia equiparables por tanto lo que le pido en este sentido diálogo si usted dice que en su día se encuentra que un señor le plantea una propuesta de pacto fiscal no voy a discutir yo no estaba en esa reunión lógicamente entenderá que no es ningún insulto ni falta de respeto a su persona que me crea más la otra versión pero sobre todo por un hecho objetivo señor presidente sobre todo por un hecho objetivo y es el siguiente es que ustedes no dijeron jamás que la versión del señor Mas era la correcta hasta que no vino la campaña electoral hasta que no llegó la campaña electoral nunca Moncloa desmintió la versión que ese mismo día facilitó públicamente el señor Mas como presidente de la Generalitat porque si no era cierto ese mismo día cuando el señor Mas dice lo que dice ustedes no lo desmienten por tanto ustedes tienen señor presidente una asignatura pendiente y es la cuestión de Cataluña y con ello acabo mi intervención dándole las gracias al señor presidente pues ahí lo deja en suerte el portavoz de Convergencia y Unió le va a responder ahora el presidente del gobierno señor presidente desde nuestra posición tenemos una vista privilegiada del hemiciclo justo debajo de nuestro balcón está la bancada del Partido Popular la fotografía que podemos ver de los escaños del presidente y de la vicepresidenta es un montón de papeles en sus mesas y de carpetas en el caso de Soraya Sainz de Santa María escuchamos ya al presidente del gobierno ser breve para contestar a la segunda intervención del señor Durán que comienza con una afirmación y una exposición de su filosofía en materia económica que ya le adelanto coincide con la mía sí sí coincide con la mía yo estoy absolutamente a favor de apoyar al emprendedor y creo que impuestos más bajos o apoyos al emprendedor puede suponer actividad y esa actividad que no es sino otra cosa de inversión acaba generando empleo y al final todo eso acaba dando lugar a que haya personas que porque están empleados paguen sus impuestos coticen a la seguridad y que tengan capacidad de consumir y por tanto paguen IVA o paguen impuestos especiales por tanto yo estoy a favor de esa filosofía y creo que no descubro absolutamente nada nuevo creo que el motor del progreso del bienestar y de la riqueza son las personas no las administraciones las administraciones están para otra cosa distinta y precisamente porque eso es así como ya le he dicho en sucesivas ocasiones a lo largo del día de hoy nosotros estamos haciendo una política cuyo único objetivo es que haya crecimiento económico y vuelva a la actividad para eso es importante que no haya déficit público para eso es importante que no haya deuda pública para eso es importante que se reactive que se reestructure el sistema financiero para eso es importante que haya un buen sistema laboral ese es el objetivo y en la medida de las posibilidades que vaya teniendo el gobierno en cada momento pues iremos tomando más decisiones que beneficien al emprendedor usted cree sinceramente estoy convencido que no lo cree que a mí no me gustaría que la norma que ha anunciado hoy que entraría en vigor el 1 de enero del año que viene por virtud del cual el IVA solamente se abonará en el momento en que uno haya cobrado la factura hubiera entrado en vigor hace un año sí que me hubiera gustado y usted cree que no me gustaría a mí que las medidas que ha anunciado hoy sobre todo las bonificaciones a la seguridad social para personas jóvenes que quieran emprender no hubieran entrado en vigor hace un año claro que me hubiera gustado pero normalmente cuando uno está en el gobierno tiene que valorar muy bien las decisiones que toman y los efectos que se pueden producir en cada momento concreto antes he hablado aquí yo creo que fue usted mismo de la ley de mecenazgo me hubiera gustado aprobarla el primer día que llegué a la presidencia del gobierno pero oiga no era tan fácil no se daban las condiciones lo que quiero es aprobarlo a la mayor celeridad posible y desde luego dentro de los cuatro años de esta legislatura por tanto comparto su filosofía hoy hemos adoptado nuevas medidas no hay en absoluto que perder de vista que dentro de pocas fechas pueden adoptarse otras medidas que también sean útiles a estos efectos sobre las inversiones de fomento yo hay veces en que empiezo a creer que estamos ante un debate imposible yo le he dicho lo que ha invertido el ministerio de fomento en los últimos años y creo que el ministerio de fomento ha hecho una apuesta importante en Cataluña lo creo si no lo creyera pues mire no lo diría pero es que lo creo yo tengo la obligación al igual que usted también de decir la verdad pero es que este año al corredor mediterráneo se dedican el 23% de los fondos del grupo fomento y eso es muy importante es un corredor ferroviario con una inversión de 1.079 millones de euros casi 200.000 millones de pesetas eso es una obra muy importante a usted pues a lo mejor no le gusta o ya considera que es que esa no cuenta pero es que es muy importante y por tanto yo tengo la obligación también de ponerlo en conocimiento de la opinión pública sobre la unidad de mercado oiga ya sé que ustedes quieren corregir lo que en su opinión está mal podemos hablar es casi seguro que lleguemos a un acuerdo pero mire sinceramente es que estamos en un mundo claro yo a veces voy a Bruselas y allí tengo que debatir sobre la unión bancaria la unión fiscal la unión económica el mercado interior europeo y luego aquí pues hay alguien que no quiere que haya un mercado interior español es que el mundo no va por ahí es decir el mundo va a grandes procesos de unión los hay en todas partes los hay en América central del norte en América del sur en la Unión Europea en Asia oiga es que hoy esto no está cerrado es decir esto de la unidad mercado es una cosa de puro sentido común y yo no he oído a nadie que me hable mal de la unidad mercado salvo que no sea por razones puramente ideológicas que puedo respetar pero usted tiene que pensar que yo tengo que defender lo que creo que es mejor para el crecimiento económico para las empresas para generar riqueza para las empresas y el crecimiento económico de todo el mundo yo estoy a favor de la unidad de mercado en todo el mundo y desde luego cómo no iba a estar a favor de la unidad de mercado en España en cualquier caso si tiene algún problema podemos hablarlo y discutirlo celebro que no esté de acuerdo en el turismo sanitario porque realmente es una cosa un poco absurda no creo que haya nadie que esté de acuerdo pero en fin y las últimas consideraciones en la Cataluña yo creo que ya no tiene aquí ningún sentido entrar en el debate sobre lo que hizo uno lo que no debió hacer el otro a quién creo más qué es lo que ha ocurrido lo importante es que tengamos la inteligencia la mesura la finura y la habilidad de intentar llegar a un entendimiento en un tema que es fundamental para todos yo estoy dispuesto vamos a ver ustedes aplausos 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 Gracias.